como están amigos de la redacción muy buenas tardes les saludamos con mucho gusto desde sináparo michoacán y hoy les queremos mostrar el panteón municipal que no lo habíamos visitado verdad lo buenas tardes como buenas tardes césar buenas tardes amigos de la redacción pues nos llamó la atención venimos aquí a sináparo de entrada pues esta fachada como la de usted con algunos pues decoraciones la mariposa monarca que no puede faltar un problema michoacán 100% pero vea usted estas figuras pues no podemos llamar las catrinas porque no lo son pero si son representaciones que se han venido haciendo muy populares las caracterizaciones de buenos días de los difuntos en caricatura no si así es pues vamos a ver acá tienen flor de cempasulchi pero esta está ya sembrada aquí o que probablemente dejaron algunas semillas alguien y luego ya aquí crecieron las plantas es la temporada que florece el cempasulchi así es bueno con todo respeto para las personas que aquí descansan para los familiares de las personas que están aquí pues vamos a hacer un recorrido para también que la gente conozca este panteón de alguna manera todos vamos a terminar alguna vez en un cementerio salvo aquellas personas que ahora tienen una edad diferente y hacen las cremaciones no pero todos vamos a morirnos algún día y pues ya le parecería descansar en un lugar como este o que su familiar descanse en un sitio como este pues así de entrada me da la impresión de que está ordenado digo comparado con el que tenemos en la piedad que lamentablemente pues hay muchas quejas sobre la organización del mismo acá vemos pues un panorama distinto la verdad se ve más limpio se ve mucho mejor sí aunque pues en todos los lugares prevalece siempre un detalle hay diferencias hay gente que puede tener una lápida muy grande y hay gente que sólo alcanza para una pequeña cruz de madera una cruz metálica que muchas veces a veces termina hasta abandonada y sin nombre porque pues eso también nos lo llevamos hasta la tumba si tenemos dinero o no si nuestra familia tiene dinero o no eso también se ve reflejado al momento que dejamos este mundo si pues ya dependiendo o incluso si la familia se acuerda de ti porque hay muchos que simplemente ni tumba tiene si hay gente que pues preserva la imagen preserva el recuerdo coloca flores veladoras oraciones y mantiene trata de mantener la tumba limpia porque viene a visitar a los muertos estamos muy cerca de que se ve el día de los muertos y seguramente en el panteón lucirá distinto ya adentrándonos acá en el centro del panteón podemos que si hay un poquito más de tumbas que a lo mejor nadie visita esperemos que el día 2 de noviembre pues se acuerden y les traigan aquí una florecita que les hagan una oración que les recuerden algo porque pues nuestra creencia así lo dice no para alcanzar el la gloria pues tenemos que orar por nuestros difuntos para que salgan del purgatorio solamente van a salir de ahí en base a las veces que recemos por ellos las misas que ofrezcamos por ellos porque si no van a estar ahí toda la eternidad esa es nuestra creencia católica entonces tenemos que hacer lo que ella nos dice habrá quien crea en otras cosas se respeta pero en nuestra ideología cristiana así lo marca ¿no César? si así es pues vemos un panteón que tiene sus lápidas o sus tumbas uniformes como como lo podemos ver aquí como que se pusieron de acuerdo y que no sabes que vamos a seguir como el mismo estilo el mismo patrón no hay grandes diferencias entre ellas y si te fijas digo hablando del estilo probablemente hay solamente uno o dos personas que hacen lápidas y las construyen iguales ¿tú crees? puede ser si aparte pues es un panteón pequeño Sináparo es un municipio pequeño y que últimamente pues ha visto como su población se va reduciendo porque la gente ya no trabaja aquí se va a otros municipios se van a Estados Unidos y poco a poco Sináparo se ha ido quedando solitario así que también el panteón pues es un reflejo de la vida cotidiana de su pueblo pues así es el panteón mire todos vamos a terminar como ya le decía en un sitio tal vez como este y tú eres de los que creen en la reencarnación o o tú prefieres que te cremen o que te entierren pues yo solo prefiero que me recuerden César eso es todo eso es todo no sé qué vaya a pasar pero sí me gustaría no quedar olvidado eso es todo nada más no sé por cuánto tiempo puedan recordar a una persona después de fallecida pero sí es triste de que hay gente que muere abandonada incluso antes de morir que salen hospitales y que están en cama y que ni quien los visite o que mueren en su casa y se dan cuenta hasta que empiezan a apestar miren por acá pues se habilitó esta sección nueva para que también se vengan para acá a enterrar a sus seres queridos probablemente porque de este lado ya no había manera ya no cabía ya está saturado exactamente entonces por acá vemos algunas otras tumbas que ya se han ido instalando poco a poco entonces se ha ampliado el panteón de Sináparo ok pues aquí está se los mostramos para que ustedes lo conozcan quienes no conocen acá la gente de Sináparo seguramente sabe perfectamente de lo que hablamos porque pues acá estamos que lo hacemos para que ustedes también se lleven un bonito recuerdo una flor sobre su tumba se marchita una lágrima sobre sus recuerdos se evapora una oración por su alma la recibe Dios así es o sea que lo más importante es orar por nuestros seres queridos no traerles flores no llorarles sino elevar nuestras plegarias a Dios hay que recordarlo hay que recordarlo sí con cariño pero también ese cariño no se gana es de gratis pues todo depende de cómo te portes en la vida para que la demás gente pueda tener un bonito recuerdo de ti por ti pues si somos si somos gachos si somos malos si nos cortamos mal si somos fríos si somos apáticos si siempre estamos quejándonos de todo tenlo por seguro que en el momento en que ya no estamos en este mundo la gente va a decir qué bueno que se fue bueno pues como ven amigos déjenos ahí sus comentarios qué les parece aquí el panteón de Sináparo la verdad que no lo conocíamos veníamos para acá y dijimos ¿habrá panteón en Sináparo? pues claro que sí ya nos dieron indicaciones llegamos y bueno pues nos encontramos con esto así que pues manden su saludo ya sabe aquí leemos todos y pues muchas gracias por estar con nosotros en esta comunidad tanto en YouTube como en Facebook de la redacción pues vámonos César vámonos pues vámonos saludos a todos ya lo sabe la redacción siempre en el lugar donde ocurren las cosas nunca detrás de un escritorio y esta vez desde Sináparo, Michoacán